Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos resiste los billetazos por Omar Campos. El conjunto de Santos es uno de los mejores formadores de talento de los últimos años dentro de la Liga MX. El equipo del norte del país ha exportado juveniles de mucha calidad a los equipos más poderosos del país, así como al mercado de Europa y su cantera se ha vuelto una de las más codicias dentro de México, teniendo por ejemplo el día de hoy a uno de los mejores laterales del todo el campeonato dentro de sus filas. Omar Campos, que fue descubrimiento de Guillermo Almada, lleva un par de años en un elevado nivel dentro del fútbol mexicano, llegando incluso ya a selección mexicana. El joven de 20 años de edad tiene una capacidad en ataque destacada y con el paso del tiempo pule sus virtudes en defensa. Es por ello que en México los equipos más poderosos de la Liga MX se ha interesado en el fichaje del lateral izquierdo. Sin embargo, en Santos se rehúsan a ubicarlo dentro del mercado local. De acuerdo con información de fuentes cercanas al conjunto de Torreón, Grupo Orleji ha apotado por resistir las poderosas ofertas que han recibido dentro de México por campos, principalmente de un equipo, las Águilas del América, club que deseaba con todas sus fuerzas a Omar. Sin embargo, en Santos consideran que el potencial del defensor no ha llegado a su límite, por ende estará al menos seis meses más dentro del planter y después habrá disposición a traspasarle. Pero, solo el mercado. De Europa. Por otro lado, Cecilio Domínguez listo para la revancha con Santos Laguna. El delantero paraguayo vivió un primer torneo con los laguneros en donde tuvo buenos minutos, pero no apareció en el momento importante en la liguilla. De cara al clausura 2023, Santos sigue con su pretemporada en donde destaca Cecilio Domínguez, el cual llega con el aspecto de una revancha, después de que se quedaron en los cuartos. Me siento muy bien, muy contento, emocionado por el trabajo que estamos haciendo y ansioso porque ya empieza el torneo. Sentimos en el interior del equipo que estamos armando algo lindo para todos. Expreso. Por lo que, el delantero destaca que ahora existirá más oportunidad para que pueda ser una figura en los guerreros. Al arrancar desde la fecha 1 su participación en Santos. Ahora sí estoy teniendo la oportunidad de trabajar desde la pretemporada con el equipo. El torneo pasado no tuve esa chance, entonces es algo diferente y algo que me fortalece cada día, además de que ya conozco a mis compañeros. Eso es fundamental para mí, dijo el paraguayo. Para finalizar, Ronaldo Prieto ve un Santos bien armado de cara al clausura 2023. El futbolista mexicano Ronaldo Prieto del conjunto del Santos Laguna dentro de la Liga MX aseguró que vea un plantel bien conformado y con un buen trabajo de pretemporada de cara al arranque del próximo torneo clausura 2023. El mediocampista del equipo de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes habló frente a los medios de comunicación tras los entrenamientos de pretemporada donde destacó que no pueden llegar con excusas para la próxima campaña. Mientras más tiempo de preparación tengamos será mucho mejor porque nos ayudará a llegar en muy buena forma a la primera jornada, por lo cual no habrá excusas en cuanto al tema de la preparación, fueron las palabras del futbolista, dijo en conferencia. Ronaldo Prieto afirma que deben llegar en una gran forma física para la próxima campaña en Santos Laguna, además de que les lanzó un mensaje a todos los aficionados del equipo pidiendo que los apoyen durante toda la campaña como en el torneo Apertura 2022.